¡Escumplir! 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 ¡Celulas, las dos! ¡Ayuela! ¡No vale! 4 5 6 4 5 5 7 6 7 10 10 11 11 13 13 Se ha perdido la mano. ¡Escruida! Pállate. Ahora es la coordinación. Dentro de aquí. Pállate. Pállate. ¡Venga, se empatamos! A ver, a ver, ¿no? ¿Se trae cuatro? ¡Voy! La coordinación de TV, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ohhh! ¡No lo veo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arrega!